Centros de educación concertada diferenciada, por ejemplo ya lo perdieron ante el Tribunal Constitucional que falló en el año 2018 diciendo que estos centros deben estar también concertados porque no discriminan a sus alumnos y a pesar de esto y en declaraciones oficiales del Ministerio, esta ley es el peaje que hay que pagar para otra serie de apoyos. ¿Por qué esta animadversión del gobierno de izquierdas contra la educación concertada? En realidad es una animadversión contra la libertad y la educación concertada representa una parte muy importante de la libertad de elección de las familias. En la Comunidad de Madrid tenemos un 29% de familias que han elegido libremente educación concertada para sus hijos. Por cierto, la educación que la ministra Cela eligió para sus propias hijas en un colegio concertado en Bilbao. Es que es de una hipocresía tan absoluta que aquello que tú has elegido en tu ejercicio constitucional de derechos del artículo 27 de la Constitución quieras impedírselo al resto de los españoles. Mira Javier, yo cuando hablo de la ley Cela, hablo de dos calificativos. Por un lado es una ley precipitada y por otro lado es una ley dictatorial. Es precipitada porque nunca en la historia de nuestra democracia una ley se ha tramitado con esta velocidad. Se presentó y dio luz verde el Consejo de Ministros en el mes de marzo, días antes de que se declarara la pandemia al coronavirus. Marzo se ha tramitado en plena pandemia queriendo evitar enmiendas a la totalidad. No quisieron ampliar el periodo de enmiendas a la totalidad. Quisieron después votar a las enmiendas que planteó Vox, que planteó Ciudadanos y que planteó el Partido Popular. Se han presentado 1.100 enmiendas, más de 1.100 enmiendas que han despachado en cinco sesiones. Si es que humanamente no da tiempo a debatir. No han aceptado expertos.